Y el Banco Central está en la mira, en medio de la campaña para la elección de la presidencia. Y Alejandro Banoli también está, el titular, recordemos, presidente del Banco Central, ahora está acusado por algunos sectores de oposición de efectuar algunas maniobras fraudulentas. A ver, Raúl de la Torre con nosotros. ¿Cómo es eso de la venta de dólar a futuro? ¿Y qué dice la legislación vigente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo que hicieron los diputados Federico Pinedo y Mario Negri fue presentar una denuncia de malversación de fondos porque, supuestamente, las ventas que está haciendo el Banco Central de dólar a futuro, que en realidad son contratos sobre el valor de dólar a futuro, porque no es que vende dólares, es una operación en pesos. Lo que hace el Banco Central es le garantiza a quien contrata que el precio de ese dólar dentro de seis meses va a ser de 10,65, para que tenga un reparo o un seguro, una garantía, quien compra, de que en ese periodo, en ese momento, va a poder comprar el dólar a 10,65. La denuncia que le hacen, decía Pinedo y Negri, es que con esto está perdiendo plata el Banco Central porque estos contratos se pagan a 15 pesos. Claro, se pagan a 15 pesos porque hay quien especula con esto, con que va a haber una gran devaluación. El dólar blue también se paga a 15 o 16 pesos y el Banco Central vende a 9,50. También le podrían haber hecho, con el mismo criterio y con el mismo fundamento, una denuncia al Banco Central porque está vendiendo los dólares muy baratos en vez de venderlo en el blue. Le suena medio ridículo este planteo, pero es lo que está en el fondo de esta denuncia que ayer el fiscal criminal y correccionario Eduardo Tallano decidió darle curso a la investigación sobre la denuncia presentada en la justicia por estos dos diputados. Hay un tema, hay dos temas acá que son serios. Uno, la cuestión política. Evidentemente es un ataque sobre Alejandro Banoli tratando de buscar algún rédito electoral, mostrar como si hubiera alguna irregularidad en el Banco Central, que no la hay porque este tipo de operaciones está autorizada por la carta orgánica del Banco Central. Es una operación de intervención de la autoridad monetaria para tratar de regular y manejar las expectativas en el mercado cambiario. Y por otra parte, lo que me parece también grave es que de parte de Pinedo y de Negri, los dos denunciantes, lo que está planteado es que no quieren que el Banco Central haga esta política de regulación. Quieren desde ya correrlo al Banco Central de cualquier tipo de intervención en el mercado. Es decir, un poco alimentando esta teoría de que lo mejor es un mercado libre de cambios y que sea el mercado quien decida el valor del dólar. Ya sabemos cómo funciona esto. Cuando dicen el mercado es un muy bonito, muy prolijo eufemismo para disimular que están hablando de grupos financieros, grandes empresas, empresas que son, que tienen la concentración de las exportaciones que serían en definitiva los que manejarían el valor del dólar en un mercado absolutamente libre y sin intervención de la autoridad monetaria. Gracias. Raúl Alejandro Banoli dice, lo que quieren es un Banco Central para devaluar, para que lo manejen las grandes corporaciones y el mercado financiero. Eso es distinto a lo que quiere el actual gobierno.